caballería colombiana salve usted la patria bienvenidos a este capítulo en honor al arma de la caballería colombiana hoy precisamente en su aniversario donde vamos a conocer todas sus costumbres y tradiciones y primero carlos arley gutiérrez director del podcast jc del ejército nacional y con nuestro soldado profesional carlos mario velásquez bienvenidos muchas gracias mebrero y como usted también hizo parte de la caballería colombiana estando activo en nuestro ejército nacional y hoy trabajando con nuestro podcast llevando estas historias que es lo más importante dar a conocer las historias a todos nuestros caballeros porque son tradiciones que se nos van olvidando y aquella generación tampoco la está recordando pero para eso tenemos a nuestro soldado profesional salve usted la patria mi soldado cordial saludo mi primero mi primero y a todos los televidentes soy el soldado profesional velásquez quizá o carlos mario de aquí el grupo silva plazas les doy la bienvenida a nuestro hermoso grupo cuna de las costumbres y las tradiciones de esta hermosa arma por esa razón quiero invitarlos a todos a que vengan a conocer nuestro museo nuestra cultura y todas esas tradiciones que hemos albergado durante estos 200 años de la caballería colombiana el podcast EJC del ejército nacional ahora estamos en un sitio bastante interesante en este recorrido que hemos hecho en el día de hoy conmemorando un aniversario más de la caballería colombiana el arma de la caballería colombiana mi primero Gutiérrez usted estuvo aquí en esta unidad usted fue en servicio acá o cuál fue su experiencia hablando del tema de caballería esta es una unidad que no he estado precisamente como mi arma y tampoco como su oficial no he podido estar he venido de paso en ciertos momentos con la dirección de comunicaciones muy bien estamos con carlos mario velásquez soldado profesional del ejército nacional que además es el guía turístico de esta importante unidad cuéntenos un poco nuestro soldado carlos mario velásquez de qué se trata esta casona donde estamos nosotros ubicados el día de hoy nos encontramos en la instalación del cantón militar san jorge el cual alberga el museo de la casona del mayorazgo de san lorenzo sitio histórico importantísimo entre la historia de colombia porque en este lugar es donde simón bolívar con todos sus hombres llegan en el año 1819 más específicamente en el mes de junio en este lugar es donde él descansa reagrupa las tropas y reúne más soldados para así ir a hacerle frente al ejército español en el pantano de vargas y posteriormente en el puente boyacá es decir este lugar alberga una parte de la historia de la independencia colombia de ahí esa importancia por la cual se hace el museo en estas instalaciones además de eso además de ser un museo principalmente es el grupo de caballería mecanizado número uno general jose miguel silva plazas el cual fue fundado en el año 1982 bueno que es cierto hay de todos estos mitos que se escuchan que todavía se encuentran restos de las batallas de aquella época en algunas de estos terrenos bueno a decir verdad en este momento solamente es un mito porque no han venido las instituciones pertinentes a hacer los estudios indicados para desvirtuar o verificar este mito más sin embargo basándonos en la historia y todos los sucesos que han acontecido acá lo más probable es que sí hayan restos de las personas que estuvieran en esta casona más específicamente de los prisioneros que trajo simón bolívar porque cuando llegó aquí a esta casona este lugar que es el museo actualmente en ese momento lo tomó como calabozo y ahí mismo también ha fusilado a los prisioneros o sea en un lazo de tiempo que demora acá aproximadamente un mes perdón tuvo los prisioneros y posteriormente los ejecutó mi primero Gutiérrez esta es una de las pocas unidades con las que cuenta con su propio museo mi soldado Velázquez cuéntenos un poco cuándo fue la creación de este museo de quién fue la idea y qué podemos ver acá y qué podemos encontrar de nuestra caballería colombiana bueno este museo como tal tiene sus inicios en el 2017 podría decir no estuve en ese momento pero podría decir que el recurso del museo fue mi coronel ochoa también de la mano comitiente puentes que en ese momento era el oficial de acción integral y toma la iniciativa de vincular este lugar porque este lugar era un cuarto de san alejo no era un museo de tomar todas las cosas que se hayan encontrado acá todos los objetos y concentrarlo en este lugar y comenzar a hacer la documentación pertinente para que ejército y el departamento como tal funde y tenga en cuenta este lugar tan importante y debido a toda la trascendencia histórica que le acabo de comentar se funda el museo de la casona del mayorazgo de san lorenzo no pues verifiquemos a ver cómo vamos por favor sigamos bueno bienvenidos al museo cuna de la libertad en el mayorazgo de san lorenzo más específicamente en la casona por favor me siguen para hacer el recorrido en este lugar que tenemos acá actualmente conocido como el salón bicentenario en honor a los sucesos acontecidos aquí en 1819 cuando llegó simón bolívar aquí era donde bolívar ejecutaba los prisioneros españoles que él trajo luego de la batalla de paya tenemos aquí la galería de comandantes que estuvieron en el momento que se realiza la campaña libertadora todo este lugar hace homenaje a la campaña libertadora hecha en el 2019 por acá por este lado por acá por este lado tenemos aquí en la parte de adentro el calabozo este lugar en específico que fue el centro aquí del sótano de la casona como tal en ese momento en 1819 fue destinado para albergar a los prisioneros españoles es decir los soldados que traía prisioneros prisionero simón bolívar los mantuvo en este lugar de ahí que las ventanas y las puertas en la parte de arriba tengan eso esos maderos con forma de barrotes porque era un calabozo bueno hay muchos mitos y sobre todo aquel yo aquel mito de los fantasmas no que por ser esto el calabozo donde ejecutaban a los prisioneros de la época que es cierto hay que que historias se pueden contar historias hay varias pero entonces les voy a contar más específicamente el acontecimiento que me sucedió a mí hacía como dos meses yo la verdad soy muy poco creyente de este tipo de sucesos y debido a eso era que yo acá en la noche acostumbra a venir a cerrar el museo pero casualmente esa noche yo estaba apagando las luces y en la parte de allá si se si sentí yo que me estaban observando inclusive es que alcanzó a escuchar unos pasos de alguien que me seguía debido a eso yo la verdad no volví a cerrar el museo de noche mejor no vengo pero si se siente entonces dice siéntela en la marte más que todo hay personas que lo sienten en lugares diferentes muchas personas la mayoría de las personas concuerdan que la mayoría de los eventos extraños que les pasan les pasan en el lugar donde ejecutaban a los prisioneros importante para nosotros que tenemos en conservación una silla montar femenina de la época que si dan cuenta tiene una forma particular y es porque las mujeres en ese momento montaban de lado no montaban de frente aquí en las vitrinas principalmente en esta tenemos los objetos materiales inclusive el uniforme de mi general silva plazas que en honor a él se funda el batallón silva plazas en 1982 por este otro lado tenemos a mi capitán calle restrepo con acceso póstumo mayor que el oficial con más alto rango muerto en operaciones y de igual forma como con mi general silva plazas tenemos también los materiales que nos donó la familia en esta vitrina acá encontramos materiales extraídos de los alrededores de esta casona que como les decía igual que la silla la intención nosotros mantener estos materiales es mostrarle a las personas que llegan a visitar el museo las costumbres y las formas de construcción antiguas que muchas de estas fueron hechas a golpe de martillo una de las armas que más tradiciones y costumbres tienen en nuestro ejército nacional es el arma de la caballería colombiana qué costumbre recuerda usted mi primero carlos arley gutiérrez mi primero como todo en el ejército y más en la caballería las poncheras una de las tradiciones que uno más recuerda es la ponchera porque uno siempre paga ponchera mi soldado velásquez cuáles son las costumbres y tradiciones más importantes que tiene la caballería bueno a través de la historia de la del arma de caballería hay muchas costumbres pero como tal aquí en el batallón silva plaza nosotros tratamos de conservar las principales las que más conocemos por eso los voy a invitar ahorita al bar para que entremos y conozcamos un poco más como parte especial de la caballería en el casino de oficiales y suboficiales vamos a conocer las costumbres más importantes o la más representativa de nuestra arma por favor síganme para conocer un poco más mi primero gutiérrez una de las tradiciones más importantes que tiene la caballería es su brindis una alevoría una oración que se recita cada vez que se encuentran departiendo en alguno de los casinos amarillo cromo color de las mamías que dijo la novia mía que viva la caballería bueno este esta este brindis a la caballería es como un conjunto de varias costumbres pero una de las más importantes es que en el momento que dice fondo blanco coba atrás y que suena el bacaraz en ese momento la persona militar el soldado toma lo que tenga se da una copa una botella y la revienta contra el bacaraz el bacaraz es esta esquina acá en la que se tiene que romper o porque digo que se tiene que romper porque es obligatorio el que no la rompe paga ponchera es otra de las normas de aquí del decálogo de las poncheras además del bacaraz también tenemos aquí la silla del comandante específicamente se llama silla del comandante porque aquí solamente se puede sentar el comandante del batallón nadie es diferente al comandante del batallón se puede sentar además de la silla del comandante hay otras otros materiales otros objetos que nosotros tenemos acá que representan un pedacito de la caballería por ejemplo este es san jorge de capadocia este es un una escultura de san jorge de capadocia el santo de la caballería bueno digo colombiana pero también es a nivel mundial tenemos aquí en los retablos varios de los dichos que se han acuñado durante el tiempo a la caballería colombiana este que está acá pronto es el como el más representativo los caballeros no tienen memoria pero la caballería si tiene historias importantísimo porque en muchas partes además aparte del ámbito de la caballería se escucha mucho el tema de que los caballeros no tienen memoria pero le falta la parte de que la caballería si tiene historias dentro del brindis también hay una parte que dice donde toma un caballero no toma nadie más debido a eso es que aquí en la vitrina están los vasos de cada uno de los señores oficiales de aquí el batallón es decir ninguno diferente a las personas que están nombradas en su vaso pueden tomar porque como dice el brindis donde toma un caballero no toma nadie más entonces aquí somos de pronto muy fieles a todas esas costumbres ahora habiéndonos ya adentrado en el tema de las poncheras tenemos aquí la campana cuando alguna persona infringe infringe alguna de las normas de las poncheras que están aquí establecidas suena la campana suena esa campana y automáticamente todas las personas que estén en el bar tienen derecho a consumir todo lo que deseen durante un minuto esto lo paga la persona que infringe la ponchera es decir si yo dejo mi celular aquí que es otra de las normas debo mi celular o mi gorra o alguna algún objeto diferente a la bebida que estoy consumiendo en el momento paga ponchera entonces esa persona es la que paga durante un minuto a todas las personas que estén aquí en el bar son muy interesantes todas estas costumbres todas estas tradiciones otra viene bien importante y que no hay que dejar atrás es la del bigote no exactamente mi primero sí señor como bien lo podemos ver acá el bigote es una parte esencial de dentro de esta cultura que de pronto se ha ido perdiendo y que de pronto los más antiguos los soldados militares más antiguos que tienen conocimiento de esta cultura la están volviendo a rescatar otra vez es importante porque a los inicios de la caballería era muy común ver a los soldados con su sombrero con sus botas altas y con su bigote automáticamente usted sabía que ser un soldado de caballería hemos querido rendir un homenaje en el podcast ejc del ejército nacional a la divisa amarilla al arma de la caballería colombiana en un aniversario más muchas gracias a los hombres de caballería de aquellas mujeres también que hacen parte de esta arma como dice el lema amarillo cromo color del alma mía que viva la caballería patria honor lealtad para todos esos hombres hoy 25 de julio para todos los hombres así como usted mi primero muchas gracias y también le agradecemos a nuestro soldado profesional carlos mario velásquez quien nos ha contado historias importantes historias interesantes tradiciones costumbres del arma de la caballería recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de youtube donde estamos llevando nuestros podcast del ejército nacional pero nos vamos a despedir con nuestro lema victorioso los invitamos para todos nuestros seguidores patria honor lealtad ejército nacional patria honor lealtad y y